Hola a todos desde el canal de AVE volando. Bararduz, el nuevo padre, compartió su foto en sus redes sociales con su hija. Bararduz, quien tuvo una niña hace dos meses con Gupse Ozai, a quien sentó en la mesa de la boda en 2020, compartió una publicación en su cuenta de redes sociales sin mostrar el rostro de su hija. Miles de comentarios y likes llegaron a la foto por parte de los fans del famoso actor. La pareja de Gupse Ozai y Bararduz, que se conocieron en el sede de IA en el que actuaron y tuvieron una relación amorosa de 6 años, se casaron en 2020. La pareja de actrices, que vivió su matrimonio lejos del público, dio la bienvenida a su primer bebé hace dos meses. Bararduz, quien tiene 6.7 millones de seguidores en Instagram, publicó una nueva foto con su hija, a quien llamaron Janashia. La foto que compartió Arduz con el emoji de corazón y cuentas de mal de ojos inundó de me gusta y comentarios en cuestión de minutos. El compartir de Bararduz con su hija recibió comentarios de muchos nombres famosos como Sarpapak, Onurbuyuktopu, Kanbonomoyarda Turkunen. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.